Hemos estado viendo esta serie, estamos en recta final, ando más o menos, esta serie que se llama Más Allá de la Vida. Hemos estado hablando de qué es lo que sucede cuando se nos acaba esta vida. Y preparándonos para poder evangelizar a las personas y decirles de qué se trata el cielo, de qué se trata el infierno y por qué uno quiere ir a uno y no al otro, ¿verdad? Ahora, también aumentando nuestra expectativa de lo que viene. Y hoy lo que quiero hablar es acerca de la recompensa del cielo. Y esto va a ser, va a estar bueno. ¿Necesitan Biblias? Hay una caja de Biblias atrás, si no trajiste. Y vamos a, les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Hemos estado leyendo Apocalipsis 21 a lo largo de las últimas semanas. Y hoy vamos a terminar el capítulo y leer los primeros cinco versículos del capítulo 22. Y me gustaría pedir un voluntario que nos lea diez versículos. Apocalipsis 21 del 22 hasta el 22.5. ¿Alguien que quiera leer? Después me mostró un río limpio de agua, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y el Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estarán sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y rellenarán por los siglos de los siglos. Amén, amén. Muy bueno, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado extrayendo de aquí cosas para hablar. Estos capítulos son extremadamente ricos, podríamos pasar semanas y semanas escarbando. Volver al capítulo 21, versículo 22. Y ahí dice, yo no vi ningún templo en la ciudad. De que la Nueva Jerusalén es una ciudad que está siendo prefabricada en el cielo y va a ser instalada en la tierra y el cielo eterno es allí. Y aquí está describiendo la ciudad. No veo ningún templo. Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Les pregunto a ustedes, ¿qué es un templo? Cualquier templo. Es una comunicación. ¿Y para qué se usa? Para reunirse, para adorar a un Dios, ¿verdad? Y escucha, en la Nueva Jerusalén, en el cielo no hay templo. ¿Qué podríamos aprender solo de ese hecho? Porque ahí mismo nos dice, ¿por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso son su templo. Entonces, ya no hay, habrá que ir a un lugar para hablar con Dios. Porque Dios es el templo y estamos ahí con Él. Solo eso debe de emocionarnos, ¿verdad? Y debe de llamarnos la atención. Ahora, en Apocalipsis, en otro lado, sí se habla de un templo. Pero obviamente en el cielo eterno ya no hay, ya no se necesita. En un sentido, ya los seres humanos no necesitamos un templo físico, porque tenemos a Dios habitando en nosotros. Pero creo que hay otro nivel al cual podemos aspirar. Y en el cielo eterno vamos a tener una comunión con Dios más rica que lo que tenemos ahorita. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y para leer los pasajes en Apocalipsis, hemos estado viendo en Isaías 65 varios pasajes. Y hay un versículo en Isaías que dice así, hablando del cielo eterno, dice Dios, antes de que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Quiero que se imaginen un momento que tú estás en el cielo y empiezas a decirle, uy Dios, qué bonito. Y él, sí, mi hijo, ya lo vi, ¿verdad? Lo hice para ti. Hay una comunicación instantánea todo el tiempo. Empiezas a hablar y Dios dice, antes de que termines de hablar, ya la respuesta está. ¿Se imaginan cómo sería estar totalmente conectados con Dios todo el tiempo? Así está describiendo Dios mismo el cielo. Esa foto es de un lugar en el valle de Kauai, en Hawái. Y eso es en la tierra corrompida la que vivimos. Un lugar, por lo menos yo veo la foto y yo digo, wow, qué bonito. Imagínense un cielo sin corrupción. Y tú llegas a un lugar así y empiezas a decir, wow, Señor. Y él ya está ahí, hablándote acerca de lo que estás viendo. Ese es el tipo de comunicación que tendremos con Dios. Y la Biblia nos dice que tenemos que orar, ¿cómo? Orar sin cesar. Y tenemos que buscar eso en esta tierra y con este mundo. Y buscar esa conexión con Dios. Pero en el cielo eterno, ya no vamos a tener la limitante de nuestro pecado, de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, sino que vamos a estar totalmente conectados con Dios y en sincronía escuchando su voz todo el tiempo. Siempre que estamos en época de Navidad, hablamos y leemos diferentes pasajes, ¿no se acuerdan cuando le aparece un ángel a José? Y le dice, no temas en recibir a María como esposa, porque lo que en ella ha concebido es del Espíritu Santo. Y después le dice, le cita una cita de Isaías, y dice, la Virgen concebirá y le dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Y cuando yo leo este pasaje en Isaías 65, de repente esa idea de Dios con nosotros se vuelve más viva que nunca. ¿Verdad? Empiezas a hablar y ya ahí está la respuesta. El Dios con nosotros es Dios sin estorbo comunicándose con sus hijos en su cielo eterno. Yo veo una progresión en el Antiguo Testamento. Dios estaba en un lugar, estaba en un templo, estaba en un arca, estaba en una montaña. A partir de que del nacimiento de Jesús, Dios vino en forma de hombre, encarnado. Dios hecho hombre, que nos entiende, que ha sido sometido a la tentación que tú y yo vivimos, que ha vivido lo que hemos vivido. Primero era Dios allá, después Dios encarnado. Después de que Jesús ascendió y el Espíritu Santo vino, ¿dónde habita Dios? ¿En cuál templo? Dice Pablo. Nosotros. Dios habita aquí. Y es un nuevo nivel de Dios con nosotros. Y ese es el que vivimos hoy en día. Pero nos cuesta, ¿sí o no? ¿Por qué? Nos distraemos. ¿Verdad? Aquí adoramos a Dios en el culto casi siempre una hora. Y es lindo estar ahí, pero imagínese si fueran dos o tres horas. Después de un rato ya no aguantas. Y aún una hora uno se distrae y de repente tiene que ir al baño, de repente le da sed, se pone a pensar en no sé qué. Y somos distraídos fácilmente y nos desconectamos fácilmente de Dios. A veces tenemos experiencias profundas con Dios en un retiro o en un ambiente, pero esas experiencias no duran. Después de un rato estamos regresando a la vida cotidiana y nuestra lucha es estar orando sin cesar. pero imagínense cuando esas luchas ya no están y eso es de las cosas más lindas de ese cielo que nos espera. Antes de que ustedes hablen una palabra yo ya les estaré dando la respuesta. y ahí nos describe un poco cómo va a ser la vida allá. La adoración no tiene que ser cantando en una reunión. También la adoración puede ser lo hablamos hace varias semanas comiéndose un helado. Uy Señor qué sabor y antes de que dices qué sabor ya le está diciendo te gusta lo hice para ti. Y hay una relación de amor que está sucediendo constantemente Dios con nosotros Emanuel por fin Emanuel sin estorbos sin problemas sin pecados sin maldición una relación completa. Una de las cosas que uno disfruta de aquí en la tierra con las personas es cuando ya se conocen. ¿Cuántos años tienen ustedes de casados? 42. Un aplauso aquí para Fabio e Irma. Feliz aniversario. Pero sí o no que uno disfruta cuando vas a un lugar y tú ya sabes qué es lo que Irma va a pedir de comer porque la conoces. van a algún lado y ya se ponen a acordarse de recuerdos que comparten de cuando nacieron las hijas cuando nació la nieta cuando fueron a tal paseo uno recuerda las cosas que hicieron juntos y eso es entre dos pecadores imagínense una relación de intimidad con el Dios del cielo de esa manera donde vas a un lugar y ay si Dios aquí es donde tal cosa sucedió y compartir todo el tiempo comunicación directa con Dios va a ser una de las recompensas del cielo que más vamos a disfrutar 1 Corintios 13 es un capítulo que habla mucho acerca del amor y lo leemos en las bodas no sé si lo vamos a leer el próximo sábado que hay una boda aquí pero 1 Corintios 13 es un capítulo que habla acerca del amor y está metido entre dos capítulos que hablan de la profecía y y dice así porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta pero cuando llegue lo perfecto lo imperfecto desaparecerá una profecía que es alguien que me ha dado una definición simple de profecía un mensaje de parte de Dios a través de otra persona Dios le da un mensaje verdad ahora nos compartió Adriana del verdad le dio una la imagen del arco iris y ella no entendía lo que era pero cuando ya estaba hablando con este señor este es el señor este es el objetivo de Dios para mí porque tenía una finca llamada arco iris verdad y era muy claro Dios le habló de una manera imperfecta ¿por qué? porque somos imperfectos entonces dice ahí conocemos y profetizamos de manera pero cuando llegue lo perfecto eso será ¿cuándo será todo perfecto? cuando estemos con el señor en el cielo yo era niño Pablo dice yo hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño nos está diciendo hay etapas así como un un niño tiene sus etapas intelectuales emocionales y después cuando crece uno dejó esas etapas y de alguna manera Pablo está diciendo esta etapa con Dios es como nuestra niñez con Dios pero vamos a llegar a un momento de tener una adultez con el señor y vamos a dejar nuestra niñez y las cosas ahí ahora no estoy diciendo la actitud de niños si la vamos a mantener y de hecho la vamos a tener mejor que nunca en el cielo no estoy hablando de una disfrutar de un niño estoy hablando de una madurez lo que nos cuesta nuestra relación ahorita con Dios por todas las cosas que tenemos ahí no nos va a costar y vamos a llegar a una madurez y crecer con él sigo leyendo dice ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo pero entonces veremos cara a cara ahora conozco de manera imperfecta pero entonces conoceré tal y como soy conocido vamos a conocer y vamos a ver a Dios como nunca lo hemos vivido aún en tu mejor experiencia en esta tierra mejor visión que hayas tenido el mejor rato con Dios va a ser como un espejo sucio comparado con verlo en vivo y en directo sin inhibición y parte de la recompensa eterna es esa y de nuestro anhelo los que hemos sido adoptados a la familia de Dios es por fin voy a poder ver a mi padre como es y doy gracias por el espejo y doy gracias por las revelaciones que Dios nos da en esta vida las necesitamos pero son un espejo sucio comparado con lo que vamos a vivir y con lo que la relación que vamos a tener y eso es motivo de nosotros en primera de Juan primera de Juan capítulo 3 dice queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser ahorita somos hijos de Dios pero todavía no se parece lo que vamos a ser vemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a él de eso hablábamos el domingo resurrección acerca del cuerpo resucitado de Dios de Jesús y es el adelanto del tipo de cuerpo que vamos a tener nunca vamos a ser totalmente como Jesús pero tendremos mucho seremos seremos semejantes a él y después dice porque lo veremos tal como él es ver a Dios es una garantía para los hijos de Dios y es de lo mejor que podemos esperar en el cielo vamos a verlo por fin al amado de nuestra alma a quien le cantamos hoy al que está sentado en el trono cantamos hoy sea la honra sea la gloria para siempre y siempre y un día con estos ojos lo veremos y nuestro corazón va a estar por fin satisfecho ahí qué bonito ¿verdad? en 22 4 de Apocalipsis dice lo verán cara a cara y llevarán ¿qué dice? su nombre en la frente no sé si es literal pero tendremos el apellido de Dios de alguna manera en nuestra frente tendremos la imagen de Dios en nosotros ahorita la tenemos pero está velada está escondida está como en un espejo sucio luchamos con el pecado amamos a Dios pero también amamos el mundo y esa es nuestra lucha aquí pero allá ya no va a haber esa lucha tendremos el apellido de Dios escrito en nosotros y vamos a vivir esta vida conectados con nuestro Padre viéndolo en vivo ahora en el cielo nunca vamos a ser infinitos eso es importante nunca vamos a ser con Dios en ese sentido siempre vamos a ser finitos Él es el único que es infinito Él es el único que sabe todo tendremos muchas oportunidades de aprender y vamos a crecer pero no vamos a llegar y decir todo vamos a llegar y tener la oportunidad de aprender les hablaba hace unas semanas de aprender japonés ¿verdad? aprender a jugar aprender a tocar un instrumento podremos aprender y aprender y dedicarnos a crecer con Él si estás anotando anótate Efesios 2 6 y 7 Efesios 2 dice que por en el futuro vamos a poder mostrar en tiempos venideros la riqueza de la gracia y de que tiempos venideros está hablando de la vida más allá por toda la vida vamos a estar glorificando a Dios de lo que Él ha hecho en nosotros y uno dice bueno si es por la eternidad eventualmente voy a saber todo no es que Dios no tiene límites nunca podrás conocer totalmente a Dios porque Dios es ilimitado y solo eso tendremos la oportunidad de aprender y conocer a Dios cada día bonito quiero escucharlos a ustedes un momento que reacción tienen a esto que estamos hablando sí quisiéramos que fuera pronto y sabe por qué no es pronto por qué Dios está tardando porque está invitando a otros a acompañarnos y la Biblia dice que Él está esperando a que otros entren al reino entonces para que sea pronto tenemos que apresurarnos a evangelizar un gran regalo de Dios un gran regalo de Dios es difícil imagínense pobre Juan describiendo esto con cómo lo describe verdad si nunca lo hemos vivido cómo le describes algo que nunca has vivido lo hablábamos cómo describir flotar en el espacio a alguien que nunca ha estado en el espacio y uno trata de usar bueno es como nadar pero puedes respirar pero bueno si estás en la nave y ahí uno trata de explicárselo a la gente con los elementos conocidos y leemos una descripción del cielo y es imperfecta así porque no tenemos cómo aterrizar el concepto ahora yo quisiera en el 22.5 hay una frase ahí Apocalipsis 22.5 dice ya no habrá noche y no necesitarán de luz de lámpara ni de sol porque el Señor los alumbrará quiénes los en esa oración no nosotros ajá el Señor Dios nos alumbrará ok después hay una frase que dice y reinarán por siglos de los siglos quiénes reinarán nosotros en serio vamos a reinar en el cielo de veras no es que Dios es el Rey conjuntamente ok vamos a ver ese ese concepto el cielo Dios va a participarnos de reinar en el cielo y es parte de la herencia y les voy a ir vamos a ir rapidísimo atrás es una serie de pasajes para que quede muy claro que parte de la herencia es que vamos a reinar con él y el reino el reino de Dios va a ser un reino productivo una palabra que no escuchamos hablar del cielo muy a menudo el cielo va a ser productivo va a producir va a hacer cosas no es simplemente algo pasivo es un lugar productivo les quiero mostrarles un cielo productivo en Apocalipsis un par de pasajes en las siete cartas hay una carta a una de las iglesias al principio Apocalipsis 3 21 dice al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse con quien conmigo en mi trono nos sentaremos con Dios en su trono bueno tal vez no sea literal pero él está diciendo vamos a participar de ese reino con él Apocalipsis 20 dice así entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar en el cielo habían unos tronos y alguien no sabemos quienes pero algunas personas van a tener autoridad para ser jueces ok en almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y no habían adorado a la bestia ni su imagen ni se habían dejado poner su marca en la mano volvieron a vivir reinaron con Cristo por mil años reinaron con Cristo mil años entonces se está hablando del milenio el reino de Dios entrando en plenitud pero hay gente cristianos que vuelven a vivir resucitados van a reinar con Cristo en el gobierno mundial que él va a montar ¿será que tú y yo tendremos oportunidad de servir con él? sigamos veamos un cielo productivo en las enseñanzas de Jesús ¿ok? se acuerdan la parábola de las monedas de oro conocida también por los talentos ¿qué pasa en la parábola? hay unos siervos y que producen algunos siervos y otros menos unos no hacen nada y otros producen y multiplican y multiplican su fruto y el Señor le responde y dice el Señor le respondió hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo de mucho más ven a compartir la felicidad del Señor ojo que ahí hay dos palabras felicidad y cargo en la misma oración ¿cuántos se gozan de tener cosas a cargo? bueno en un mundo perfecto sería bonito en un mundo perfecto a veces es una carga pero es un honor ¿si o no? tener cosas a cargo es un honor y por eso merecen honor los gobernantes merecen honor los líderes porque hay hay una honra en eso entonces en estas parábolas de los talentos el mensaje que está dando el Señor es sean fiel en lo poco y yo les voy a poner a cargo más yo les propongo a ustedes sean fieles aquí en esta vida y van a estar a cargo de más en la otra vean la parábola de las minas que es parecido a los talentos pero al final Lucas 19 dice el siervo le dice digo el señor le dice hiciste bien siervo bueno le respondió el rey puesto que has sido fiel en poca cosa te doy gobierno de diez ciudades entonces es una parábola muy similar este siervo multiplicó sus diez minas sus diez monedas y entonces la recompensa para él es vas a ser alcalde de diez ciudades y yo les pregunto a ustedes eso podría ser literal de que personas que son fieles en esta tierra con los talentos y los dones que son que tenemos aquí ¿seremos alcaldes de alguna ciudad en el mundo eterno? puede ser otra vez estamos escarbando aquí pero podría ser Sofía y yo a veces vacilamos y decimos bueno tú vas a ser alcalde de una ciudad y yo de otra vamos a buscar ciudades que sean a la par ¿verdad? para podernos visitar y tomar café de vez en cuando y es que es importante para esto entender de que va a haber trabajo en el cielo el trabajo no es una maldición la maldición a Adán cuando él pecó no era trabajar ¿cuál era la maldición? que le iba con el sudor en la frente le iba a costar iba a haber decía cardos y espinas en la tierra o sea va a haber le va a costar maleza pero entonces antes de esa maldición Adán tenía trabajo él tenía que cuidar del huerto tenía que dominar la creación Dios le puso trabajo de ponerle nombre a todos los animales y las plantas el trabajo no es una maldición ahí en el trabajo dentro de un mundo caído el trabajo nos cuesta pero si o no es bonito cuando las cosas salen bien en el trabajo uno llega realizado si o no ¿verdad? y hay días donde uno dice wow que bonito hacer pizza hoy ¿verdad? que bonito servir y hay otros días donde uno dice uy que pereza ¿si? o estar sin trabajo eso también nos pasa allá no vamos a estar sin trabajo pero vamos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo y el trabajo y el trabajo no nos va a costar pero vamos a tener trabajo y imaginándonos un poquito ¿qué trabajos podrían haber en el cielo? además de alcalde chef ok ¿por qué no? un restaurante en el cielo ¿verdad? el chef soñemos soñemos un poco ¿ah? doctores no vamos a necesitar ¿ok? hay que barrer las calles de oro ¿ok? efectivamente ¿verdad? hay que barrer las calles hay que recoger basura hay que manejar buses trenes no sé estoy soñando mucho no es malo soñar ajá ¿qué más? podríamos hacer ropa no sé hablábamos de la ropa hace unas semanas ¿podría ser que hay ropa en el cielo? pintar ¿qué tal dirigir alabanza? tocar instrumentos y cultos y cosas decorar danzar ¿verdad? una ópera o una eventos estilista ¿claro? ¿ok? claro que vamos a tener pelo tenemos toda una eternidad para crecerlo también ajá imagínense todos los trabajos que hay en el cielo y vas a disfrutarlo y no te va a costar ¿ok? veamos sigamos aquí un cielo productivo en las cartas de Pablo leo romanos 5 17 dice pero si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundante abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre de Jesús reinarán en vida los que hemos recibido la gracia de Dios reinaremos en vida con Jesús según Timoteo 2 dice así que todo lo soporto por el bien de los elegidos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús este mensaje es digno de crédito si morimos con él viviremos con él y si resistimos también reinaremos con él si lo negamos también él nos negará vamos a reinar con Dios y Pablo aquí está diciendo yo quisiera morir pero la verdad tengo que vivir porque tengo que crecer el reino si morimos con él viviremos con él pero reinaremos con él reinaremos con él un cielo productivo para los discípulos de Jesús se acuerdan la petición que tenía Juan y Jacobo y su mamá ¿cuál era? ¿de qué lado van a estar sentados? ¿verdad? cuando entres en tu glorioso reino ¿cuál es el glorioso reino de Jesús? el cielo ese es el glorioso reino de Jesús entonces está diciendo cuando estemos allá yo quiero estar a tu derecha y el otro a la izquierda que en esas épocas eran las posiciones de autoridad entonces ¿verdad? en un gobierno sería el ministerio de presidencia y el ministerio de hacienda o algo así y Jesús ¿qué les responde? bueno les dice bueno ustedes van a tener que sufrir aquí y de por sí eso le toca a mi padre repartir esas posiciones no les dice no va a haber esas posiciones les dice mi padre se las va a repartir a quien él le parezca me están captando hay una recompensa eterna por el trabajo que hagamos aquí y la recompensa eterna en algunos lados se habla de coronas y uno dice bueno una corona de no sé qué pero si los pisos son de oro ¿qué me vale una corona? creo que esa autoridad Jesús va a tener una junta directiva o un consejo de ministros en su reino y eso va a ser de gente que fue muy fiel en esta vida todo lo que hagamos aquí tiene implicación allá faltarme la siguiente y ahora sí vamos a aterrizar hemos estado volviendo por los cielos hablando del cielo vamos a aterrizar ¿están listos para aterrizar? abran sus biblias en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3 y con esto vamos a cerrar hoy en esta parte de Colosenses Pablo se pone muy práctico y está hablando consejos muy prácticos entonces dice Colosenses 3 18 esposas sométanse a sus esposos como conviene al Señor esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor padres no exasperen a sus hijos no sea que se desanimen esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales no sólo cuando ellos los están mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano sino con integridad de corazón y por respeto al Señor hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el Señor y no como para que nadie en este mundo conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia ustedes sirven a Cristo el Señor ahí está diciendo hay una recompensa de una herencia que Dios te va a dar que Jesús te va a dar y esa recompensa según estos versículos es en base a que no sólo el trabajo que haces que más tu integridad como amas a tu esposa si estás agraviando a tus hijos si estás obedeciendo a tus padres si estás agradando a tu empleador pero sólo cuando él está viendo pero cuando no está viendo ahí tú haces trampa Jesús está viendo todo eso y según todo eso va a recompensar como y yo propongo que es con autoridad allá tu responsabilidad en el cielo depende de lo que hagas aquí si eres fiel aquí vas a tener algo un trabajo bonito allá y si eres fiel vas a barrer calles de oro y lo vas a disfrutar pero qué bonito tener un trabajo de alcalde y no de barredor de calles pulidor de calles ok con tu respetándole verdad es en broma pero es en serio es en serio y es como que Jesús es tu próximo empleador un día vas a trabajar yo voy a trabajar y Jesús va a ser nuestro jefe va a ser nuestro próximo empleador y él está viendo lo que haces ahorita y según lo que haces ahorita te va a poner en la planilla allá de repente se nos vuelca la tortilla hemos estado hablando del cielo y qué importa sufrir acá y es cierto pero esto nos vuelca la tortilla y nos dice lo que yo siembro acá cosecho allá y no necesitas necesariamente podría ser alguien que predica en estadios aquí pero si no está amando a su esposa podría estar puliendo calles allá y podrías tener un hijo con problemas físicos mentales y tú dices servir a este hijo me está desgastando en esta vida y Jesús está viendo tu fidelidad y te ponen de alcalde en alguna ciudad porque fuiste fiel porque la fidelidad es del corazón y aquí en esta tierra podemos engañar a nuestros jefes pero nuestro próximo jefe nadie lo engaña y tú y yo podemos ser fieles aquí con lo que nos han sido dado aún cuando lo que hemos recibido en esta tierra es más duro y decimos es que tengo menos oportunidades que fulano sí pero con las oportunidades que te fueron dadas tú puedes ser fiel al que le dieron cinco talentos multiplicó y le dieron cinco ciudades y el que enterró su talento quiten de eso y denle al que tenía diez y el que se ponga pulita va a estar en el cielo y lo va a disfrutar pero hay una recompensa por el trabajo fiel y creo que es real y lo que sembremos aquí lo cosecharemos eternamente hablemos un poco quiero escuchar su reacción y después vamos a cerrar orando ¿qué piensan? Jesús dijo ¿verdad? hagan tesoros en el cielo donde la polilla no va a atacar el comején no se va a comer hay una manera muy fácil de hacer tesoros allá muy buen muy buen pasaje alguien más que quiera compartir pongámonos de pie y vamos a hacer la oración señor jesús gracias te damos porque el cielo es una esperanza verdadera que tú nos estás poniendo en nuestros corazones y gracias porque allí habrá una comunicación completa contigo gracias porque allí podremos verte ya no en un espejo sucio sino cara a cara gracias porque allí vamos a a estar contentos y gracias Dios porque tú eres justo y tú has plasmado en tu palabra que lo que invitamos acá los que somos fieles en lo poco acá vamos a recibir allá yo te pido que tú nos pongas esa convicción en nosotros tener la mirada puesta en las cosas de arriba siendo fieles en las cosas de aquí amándonos a esas esposas no siendo duros con ellas sometiéndonos a nuestros esposos obedeciendo a nuestros padres no engañándonos los empleadores sino haciendo todo como que fuera para ti porque tú eres nuestro próximo jefe y tú estás viendo y señor queremos adorarte a ti por la eternidad de una manera práctica señor gracias Jesús gracias padre señor yo te pido que ese reto sea impregnado en nosotros hacer las cosas como para ti hacer las cosas como para ti con excelencia con amor con cariño con gusto y gracias porque tu recompensa es real gracias padre señor te pido tu bendición sobre cada persona que nos des oportunidades señor de corregir donde no hemos estado haciendo el trabajo y las cosas no hemos estado amando a como tú nos has llamado a hacerlo y que podamos acatar y corregir y mejorar y ser fieles en lo que nos hace recomendado gracias gracias gracias